El evento lo iniciamos el pasado domingo, hicimos la inauguración por ahí a las 8 de la noche, tenemos aproximadamente 150 jóvenes de bachillerato que están ahorita en una competencia para, pues en primer lugar para hacerles un reconocimiento por su alto nivel académico, y por ahí se van a seleccionar algunas personas que van a ir a la Olimpiada Paraguay el próximo año. El objetivo principal es seleccionarlos y sobre todo que la competencia que se está haciendo teórica, experimental, pues de ahí salgan los representantes de México en la Olimpiada de Paraguay. ¿Cuántos representantes están participando que son de Durango? Bueno, Durango están participando cuatro participantes, dos del CVT-89 y dos del Colegio Guadiana. Así es. ¿Hasta ahorita cuál es el nivel que tienen estos participantes en comparación a los de hoy en toda la República? Bueno, pues mire, quiero decirle que la competencia ahí porque afortunadamente tenemos ahorita muchos cerebros ahí en el tecnológico, los 150 jóvenes que están tienen un nivel muy parejo, la verdad desde lo poquito que los hemos observado, se ve un nivel muy, muy parejo entre ellos y creemos que los que se seleccionan van a ser un muy buen papel en Paraguay. Sí, reconocemos el nivel que tienen nuestros estudiantes de aquí de Durango porque cada año hemos visto cómo se van superando las instituciones, cómo van alcanzando otros niveles cuando hay una competitividad con otras instituciones de otros estados. Entonces nuestras instituciones de nivel medio se han preocupado por tratar de alcanzar niveles que tengan competitividad con otros estados y ojalá, ojalá y afortunadamente en este año podamos, con el esfuerzo de estos jóvenes estudiantes, que algunos nos puedan representar a nuestro estado a nivel internacional, como le decía, en Paraguay. ¿Cuándo se va a decir?